Yo soy el elefante olvidado y ellos por muerto me han dado Ya ves que aún sigo a tu lado Nunca perdí la fe y ahora estoy vivo después de todo Soñé que soñaba y en mi sueño dibujaba tu cara Sentí que volaba como nunca imaginé que pudiera ser Y en la madrugada yo pude escuchar el eco de tu voz Ella me decía sigue soñando que aires de vigía son tu oración Vuela con las alas de la inconsciencia y la imaginación Yo soy el elefante olvidado Y ellos por muerto me han dado Ya ves que aún sigo a tu lado Yo soy el elefante olvidado Ciudades sin nombre, pueblos sin voz, nación sin recuerdos En mi alma cerrada Yo guardo las llaves de mi primer hogar Despierto en sus calles Si el sueño me trae de vuelta una vez más Papadean flashes en mi memoria De hace estroboscópico irregular Son el resplandor de un tiempo y su gloria Que han quedado atrás Yo soy el elefante olvidado Y ellos por muerto me han dado Ya ves que ahora estoy a tu lado Yo soy el elefante olvidado Oh, 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 oh Nunca perdí la fe y ahora estoy vivo después de todo Nunca perdí la fe y ahora estoy vivo Nunca perdí la fe y aún sigo vivo después de todo Nunca perdí la fe y aún estoy vivo Y yo soy el elefante olvidado Y ellos por muerto me han dado Y ya ves, siempre estaré a tu lado Porque yo soy el elefante olvidado Yo soy el elefante olvidado Yo soy el elefante olvidado